En el barrio El Carretero, personal de la estación Ocaña en asocio personal Gaula y Encar Unirred, en medio de operativos de registro y control, capturó en flagrancia a un ciudadano natural de Medellín, de 38 años de edad, de ocupación comerciante, residente en la ciudad de Medellín, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola con dos cargadores de 26 cartuchos para la misma, sin permiso para porte o tenencia. De igual forma, se incautó un celular marca iPhone. La persona capturada, el arma de fuego y el celular incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de Ocaña por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones.